Saludo a Gonzalo Castillo, Ministro de Obras Públicas, a nuestra Honorable Diputada Kenia Mejía de Bisonó, Juan Maldonado, también diputado por esta provincia, a Gregorio Aquino, alcalde municipal, a todos los presentes, al pueblo en general. Cuando terminó la primera etapa de la carretera que vendría desde Higüey hacia Sabana de la Mar, Higüey-Michel, y terminara la carretera Miche-Seibo, y en fase de terminación la carretera Miche-Sabana de la Mar, los micheses nos preguntábamos ¿Qué va a pasar con nuestro parque municipal? Ya no se adaptaba a los medios viales que concurrían a Miches. Resulta que todo el que llega a un pueblo que no conoce, a donde primero llega es al parque. Y nosotros, los michenses, nos daba vergüenza la estructura del parque que teníamos. Ahora tenemos un parque moderno, adaptado a las peculiaridades de un municipio costero. Un parque que nos permite disfrutar de la naturaleza y de manera especial de nuestro hermoso océano atlántico y sus playas. Un parque que acogerá, como debe ser, a los visitantes y turistas que vengan a Miches. Y todo esto debemos agradecerlo a Dios, que ha iluminado la mente y el corazón del ciudadano presidente de la República, licenciado Danilo Medina, la del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo y su equipo, a la compañía constructora Odebrecht y su equipo, por haber tenido en cuenta a Miches. Muchas gracias y manos a la obra.